Y que no me digan en la esquina Soy Ubran, soy Ubran Que a mí ninguna me domina Soy Ubran, soy Ubran Voy a seguir así pegado Que lo que tengo nadie me lo ha regalado Y que no me digan en la esquina Soy Ubran, soy Ubran Que a mí ninguna me domina Soy Ubran, soy Ubran Yo voy a seguir así pegado Que lo que tengo nadie me lo ha regalado Y te presento a Ucimi La única la que me gusta a mí Una mujer que me está inflando Y hay otras que me siguen provocando Ahí llegó la hora de mi programa Cuestión de risa y de jarana Pa' la gente buena y pa' la gente sana Pa' todas las piezas y pa' todos los panas Llegó la hora de mi programa Cuestión de risa y de jarana Pa' la gente buena y pa' la gente sana Pa' todas las piezas y pa' todos los panas Lo que llaman yo para meter una demanda a este hombre Que tengo sentado aquí Porque lo que me hizo en las islas Pero nada, así fue bueno En las islas hicimos el knocker Él le dice a Carlos, mi esposo Que se quedara cuidando ahí la ropa Yo no entendía muy bien Pero dije, bueno, está bien A lo mejor quiere estar conmigo en el knocker Y conversar Y Carlos, pobre, se quedó cuidando ropa Y entonces cuando llegamos al knocker Yo me paso un buen rato debajo de la agua Y una pila de peces y mantas y cosas Y cuando salgo, digo Yubran, ¿por qué tú no entras al knocker? Y me dice Préstame Préstame La carreta ¿Cómo que te presta la carreta? Sí Es que vale 30 dólares Y solo aquí le juro Bucea tú, sube Bucea tú, un minuto Pero cuando yo le decía Mira, mira que mándame Cuando ya se ponía la carreta que bajaba No había ni un peso Yubran, por favor 30 dólares ¿Pero por qué teníamos que bocear los dos juntos? ¿Qué necesidad de gastar casi 70 pesos? Yo compré una careta, caballero Una careta Y quítatela tú un minuto Oye Bueno, eso es limitado Pero dejaste de disfrutar No, no dejaste de disfrutar No buceamos juntos Pero lo hicimos No buceamos juntos ¿A qué buceamos juntos? Ni que fuéramos a firmar ni nada de eso Bueno, después de aquel maravilloso buceo individual Mira, mira la foca Ya se fue Mira la foca Pues entonces Él alquiló como un carrito No chica, no digas eso Que eso es de gente anormal No, pero es de gente anormal Es que eres anormal Eso también pasó Alquiló un carrito Y cuando vamos Para conocer un poco la isla Veo que le está ofendiendo a la gente Como, mierda Oye, quítate de ahí Bueno, es que ¿De verdad? ¿De verdad? Hasta los caballos tomó Y yo decía Pero esto Pero se dan come mierda ¿Pero qué pasa en esta isla? No, como poco me mato Y yo decía Para atrás Para atrás Come mierda Caribeña Que se deben No, no, un asco Donde yo nací Comíamos caracoles Los hacen muy ricos Caracoles ¿Dónde comió el caracoles? ¿Dónde nació caracoles? Bueno Yo nací en Caracoles en Cuba Para hacer brujería Pero no para más nada Para comer, ¿no? De dos meses me llevaron Para la Habana Yo soy de Brooklyn Sí, cómo no Pero bueno La pasamos bien También quiero Darle las gracias Ahora públicamente a Durán Porque en el barco Novak Mary Rosa Vasconcelos Se dio una caída A acampar Y yo En vez de levantarme Pues le dio por reírse Y ya yo tenía Tres margaritas Cinco Bueno, pero perdón Pero esas cosas Cuántas margaritas Cuántas margaritas Yo habré tenido en el día Me fui Los elevadores estaban así Los elevadores Y él me dice Vamos a bajar las escaleras Y yo Que no estaba Somos jóvenes, vamos Vamos, somos jóvenes ¿A ti te duele? Porque yo tengo un problema En la rodilla Yo tengo el menisco Vamos, vamos a correr Vamos a correr No, vamos, vámonos Porque se desespera En el elevador Vámonos, vamos Y me trabé con las sallas Y las margaritas Y caí así a la larga Pero en la escalera Que está frente al casino Todo el mundo hizo Uhhh Yo por poco Me muero de pena Y este Este desgraciado En vez de levantarme del piso Era risa y risa Y risa y risa Señores Vaya, viajar con Yubran Es muy divertido Pero no, sí La verdad que la pasamos bien Yubran También tuvimos una experiencia Muy linda Y que no me digan en la esquina Soy Yubran Soy Yubran Que a mí ninguna me domina Soy Yubran Soy Yubran Voy a seguir así pegado Que lo que tengo nadie me lo ha regalado Y que no me digan en la esquina Soy Yubran Soy Yubran Que a mí ninguna me domina Soy Yubran Soy Yubran Soy Yubran Pero nadie se lo ha regalado Y te presento a Yusimi La única a la que me gusta a mí Una mujer que me está inflando Y hay otras que me siguen provocando Ahí llegó la hora de mi programa Cuestión de risa y de jarana Pa' la gente buena y pa' la gente sana Pa' todas las piezas y pa' todos los panas Llegó la hora de mi programa Cuestión de risa y de jarana Pa' la gente buena y pa' la gente sana Pa' todas las piezas y pa' todos los panas Y que no me digan en la esquina Soy Yubran Soy Yubran Que a mí ninguna me domina Soy Yubran Soy Yubran Voy a seguir así pegado Que lo que tengo nadie me lo ha regalado Y que no me digan en la esquina Soy Yubran Soy Yubran Que a mí ninguna me domina Soy Yubran Soy Yubran Yo voy a seguir así pegado Que lo que tengo nadie me lo ha regalado Y te presento a Yusimi La única que me gusta a mí Una mujer que me está inflando Y hay otra que me siguen provocando Llegó la hora de mi programa Cuestión de risa y de jarana Pa' la gente buena y pa' la gente sana Pa' todas las piezas y pa' todos los panas Llegó la hora de mi programa Cuestión de risa y de jarana Pa' la gente buena y pa' la gente sana Pa' todas las piezas y pa' todos los panas Pa' todos los panas Pa' todos los panas Gracias.